hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de python para principiantes ya de hoy vamos a ver un tema relacionado con el pasado que fueron clases ahora vamos a hablar sobre la herencia herencia vamos a crear nuestro documento de la clase que es la herencia herencia lo que nos permite es que una clase herede los métodos y propiedades de otra clase significa es un ejemplo de cuenta que vamos a hacer una clase que se llame que les gusta persona por eso las clases van en mayúscula persona y esta clase tiene dos propiedades vamos a iniciarla init si no tienen idea de lo que estoy haciendo ahorita es porque no han visto la clase pasada entonces les recomiendo que vayan a ver la clase la clase sobre clases la clase número 21 en la cual explico todo lo que estoy haciendo ahorita entonces con nuestro init vamos a recibir obviamente del self nuestro nombre y vamos a dejar así nuestra edad vamos a dejar la sencilla ahorita para explicar la herencia entonces nombre y edad y la persona va a tener que le podemos poner a la persona vamos a definir un método la persona vamos a ponernos creativos va a poder existir acuérdense tenemos que poner siempre el self y con esto canción como decirle print existir no es muy complicado existimos cuando pensar y vamos a mandar un tema ok al hacer esto le vamos a decir que printf y indicamos que es una variable self.nombre y vamos a dar su apellido hay que hacerlo más formal nada es un nombre está pensando en y la siguiente variable sería tema vamos a ver si aquí es suficiente o también es necesario mandar el self ok vamos a crear nuestro primer objeto vamos a decir ¿qué le gusta? niño 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 es igual a persona acuérdense es la clase lo que nos ayuda es a crear un objeto nos va a pedir que le mandemos dos parámetros niño es igual a vamos a llamarle pepito y su edad va a ser 10 años ok vamos a correrlo para que no tengamos ningún error perfecto no tengamos ningún error ok ya creamos a nuestro primer objeto que es niño entonces vamos a hacer lo que piense ¿cómo hacemos que piense? muy sencillo decimos niño punto pensar si bien nos va a marcar un error ¿por qué? porque no le mandamos ningún tema en que pensar hay varias formas de solucionarlo yo les recomiendo que siempre traten de inicializar sus parámetros ¿por qué? porque no sabemos quién lo va a estar usando y al principio podemos llegar a olvidarlo entonces si no le mandamos nada vamos a decir que la persona está pensando en la inmortalidad del cangrejo los mexicanos saben a qué me refiero al pensar en esto ok vamos a mandarlo así sin ningún parámetro y vean Pepito está pensando en la inmortalidad del cangrejo un tema importantísimo si eres mexicano bueno tan serio vamos a ver si alguien en Sudamérica también conoce este tema o ellos en qué piensan cuando están pensando en nada pero bueno ¿qué pasa si Pepito está pensando en algo? vamos a decirle que Pepito está pensando en ¿qué podría estar pensando Pepito? en su novia lo corremos y ven ahora nos dice que Pepito está pensando en su novia perfecto ya tenemos una clase esta clase ya la estamos inicializando con el init ya le creamos un método que es pensar ya creamos nuestro primer objeto con nuestra clase que es niño ¿cuál se podrámos crear niña? lo que queramos ya le mandamos sus propiedades y ya invocamos a su método perfecto ok y ahora ¿cómo hacemos la herencia? que es el tema de esta clase es muy sencillo para eso la sintaxis es class ahora en lugar de persona ¿qué tal si? ¿qué está abajo de persona? un grupo de personas podría ser alumno de nuevo ¿por qué? porque alumno pertenece al grupo de personas es decir personas son todas las personas del mundo o de un país o de un lugar y alumno podría ser ya algo específico hagan de cuenta que están en una escuela persona podría ser toda la gente que entra a una escuela y podríamos crear subclases o clases heredadas que podrá ser alumno maestro director personal administrativo de seguridad etcétera entonces vamos a crear una clase que herede a la clase persona suena trabalenguas otra vez ¿cómo creamos una clase que herede a la clase de arriba? en este caso es muy sencillo simplemente aquí entre paréntesis tenemos que decirle o indicarle a qué clase de hereder en este caso es persona así de sencillo se hace bueno hacemos la herencia en Python ok aquí ya viene lo que sí hay que aprender un poco ¿cómo hacemos esto? ¿cómo hacemos que la herencia realmente funcione? o en qué consiste la herencia entonces en primer lugar el caso más básico ¿qué pasa si tienen que hacer herencia en un alumno pero lo van a hacer después? acuérdense no podemos dejarlo vacío para eso existe en Python el método PAS entonces si más adelante van a regresar a esta línea o a este código únicamente ahorita quieren crear las herencias como les decía hagan de cuenta que van a crear las siguientes clases que va a ser clase maestro que igual va a heredar de persona persona clase director también va a heredar de persona entonces no podemos dejarlas vacías ¿por qué? porque Python nos marcaría un error entonces lo que tenemos que hacer es si en este momento no queremos agregarles nada simplemente el método PAS ¿qué hacemos aquí? ah lo puse en mayúsculas ok entonces ven así de sencillo hacemos la herencia perfecto si no saben herencia por lo menos ya saben cómo crear una clase que herede a otra clase ok pero ¿cómo lo utilizamos? eso es muy sencillo lo primero que tenemos que hacer es bueno no lo primero es lo que podrías hacer es con el método init de nuevo aquí nada más tengan mucho cuidado porque porque si ustedes crean bueno usan el método init dentro de la clase que está heredando esto sobreescribe o elimina o quita a el init de su clase padre pero digamos así es la clase padre y la clase hijo o la clase heredada y la super clase que es más bien como se maneja en Python ¿cómo funciona esto? de cuenta que ahora van a crear un alumno bueno un objeto de tipo alumno vamos a ponerle ¿qué le ponemos? alumno no lo puedo poner decimos que alumno le mandamos sus parámetros nos va a pedir un nombre claro que aquí nosotros no usamos nombre lo que utilizamos es esto vamos a poner otro nombre vamos a ver qué es lo que pasa en lugar de nom le dejamos nombre en lugar de edad le vamos a poner apellido ok entonces cuando creamos nuestro objeto al 1 y lo estamos iniciando nos va a decir Python bueno nos va a decir que tenemos que poner sus propiedades en este caso es nom nombre va a ser Miguel y su apellido va a ser Zamora ok vamos a ver qué hace esto nos marca algún error nos dirá algo se quejará de algo ah Pepito sigue pensando en su novia Pepito deja pensar en tu novia solo tenemos que dejar que Pepito apente en tu novia ok perfecto que no marca ningún error vamos a imprimirlo vamos a poner print y vamos a ver las dos opciones qué pasa si yo le digo al 1 punto nom y si ven también nos marca el otro print al 1 punto nombre si ven aquí están nos vienen las opciones que podemos usar el plato de nombre porque estamos heredando de esta clase persona vamos a correrlo a ver qué es lo que hace nos marca un error por qué pasa esto pues porque jamás estamos inicializando o estamos mandando el parámetro de nombre si ven aquí no está inicializado nada entonces nos marca un error ok qué pasa si yo lo inicializo si le pongo al 1 punto nombre nombre es igual a alejandro lo que no debería ser porque vaya una persona debe tener solo un nombre si ven aunque estamos creando un objeto de tipo alumno podemos trabajar con las propiedades de la clase que estaría dando que en este caso es persona no sé bueno eso que me sirve ahorita no se preocupen les digo este es un tema un poco más avanzado más quiero que lo conozcan y ve lo sencillo que es al 1 se acuerdan que Pepito estaba pensando en algo vamos a decirle que al 1 está pensando en qué cosa que se ve de pensar qué pensando no está pensando en nada ¿por qué? porque acaba de entrar a primer semestre y en primer semestre no pensamos muchas cosas si ven lo que nos dice es nos dice Alejandro está pensando en la inmortalidad del cangrejo si ven dónde puede haber un problema porque le estamos cambiando el nombre ok esto fue porque le puso una variable diferente ¿qué pasa si le pongo el mismo nombre? nombre y bueno antes no tenemos apellido ahora sí es nuevo vamos a dejar el nombre ok vamos a poner un error aquí ok vamos a ponerlo y nos marca un error y nos marca un error ahora ¿por qué nos marca un error? porque nos dice que nos dice que lo hice mal ok ok vean lo que está pasando ahora nada más tenemos una sola variable aquí podemos ver un poco más fácil la herencia porque ahora sí estamos accediendo directamente a la clase padre ¿por qué? porque le estamos poniendo el mismo nombre bueno realmente lo que hacemos es que estamos overriding sobre escribiendo sobre esa clase no quiero confundirlos más con esto vamos a ver otro ejemplo ¿qué más puedo dar ejemplo para que sea un poco más claro esto? lo que hace ok ok ¿cómo será un poco más fácil ver esto de la herencia? por ejemplo vamos a ver este método init ahora el que no salió antes y init este no es el que quiero init no te quiero a ti no voy a lo mismo aquí están no 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 lo muestra el super lo habrá quitado creo que sí lo quite ok creo que no había titulado esa extensión disable snippets vamos a volverlo a poner vamos a abrirlo ok va a hacer si ahora si ya me hace caso con el init init así marcando solo este no es y este tampoco es bueno lo vamos a ver por las piedritas pero créanme hay un snippet que nos hace también este trabajo ok ¿cómo lo podemos hacer para no estar sobreescribiendo sobre los métodos las propiedades de la clase original? es muy sencillo una vez que definamos init lo que tenemos que hacer es dentro del init es utilizar el super que es una función a final de cuentas que lo que hacemos es que le vamos a bueno estamos llamando a la función init 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 ¿de qué le estamos llamando? de nuestro de nuestra clase padre tenemos que mandar los elementos que requeriría que sería nombre red y ¿cuál que tenemos? es edad creo edad ok y nos marca un error que nos dice que no está detectado ah vamos a ver también vamos a ver que es lo que hace ahorita ok lo corremos ok nos marca un error que nos falta edad ok vamos claro si no le estoy marcando ¿cómo es que le va a llegar edad? y por supuesto no estoy marcando la edad vamos a mandar 34 años ok esto ya es redundante listo entonces esta es la manera en la cual podemos hacer o en la que yo he visto que más se ocupa la herencia en Python que es lo que estamos viendo aquí es tenemos una clase alumno al ponerlo entre los paréntesis le estamos diciendo que herede todo lo que tiene la clase persona y si ven podemos crear un objeto de tipo alumno podemos acceder al método que estaba en la clase padre o la clase super así que es un tema un poco más avanzado yo nada más quiero que vean cómo es cómo se crean que vean que tiene su complejidad de hacerlo pero también no es ciencia de cohetes o rocket science como se dice en Estados Unidos así es como se hace así es como se crea la herencia tenemos que hacer nuestro need aquí la ventaja es que ya podemos crear nuevos valores si ven lo que sí tenemos que hacer es hacer referencia a los que teníamos antes de hecho podemos poner también sel punto edad no de hecho si no se necesitaría si no se necesitaría no porque estamos haciendo la la herencia espero que no se complique más a nivel principiante bueno esto es un tema un poco más avanzado pero para seguir explicando un poco qué modo que se puede hacer vamos a agregar también un método para que vean que también las claves heredadas pueden tener sus propios métodos por ejemplo un alumno puede estar ¿qué puede estar haciendo? puede estar estudiando estudiar y vamos a mandarle qué es lo que está estudiando si era la materia no le vamos a mandar el self y esos dos puntitos ok ahora sí vamos a elegir print y vamos a decir que printf que el alumno ¿cuál es el nombre del alumno en este caso? sería self.nombre faltaron las llaves self.nombre está estudiando y self.materia vamos a ver qué es esto no nos marca ningún error entonces ya tenemos un nombre tenemos un ganado entonces alumno punto estudiar y puede estar estudiando python y acuérdense voy a recomendar que lo igualen para que no haya errores al principio y si no está estudiando nada sería estar estudiando nada ok vean aquí nos marca un error ¿por qué nos marca un error? vamos a leer esto dice alumno no tiene el atributo materia ¿por qué no tiene el atributo materia? ¿qué diferencia tiene esto que sí tiene el tema y acá que no tenemos el atributo ¿por qué creen que esté pasando esto? ok veamos nos marca un error alumno objeto no tiene atributo materia ah claro aquí no es self porque vaya le estamos pasando un parámetro como tal si quisimos que fuera self tendríamos que pasarlo aquí que vaya no es el objetivo porque no pertenece como tal a lo pero es solo lo que ya está haciendo vamos a correr esto y nos está imprimiendo el nombre que en este caso es Miguel debe pensar está pasando la mortería del cangrejo y está estudiando Python les digo así es como funciona la herencia a grosso modo no quiero meter más a detalle porque bueno les voy a poner un ejemplo de qué más se puede ver como herencia les voy a dejar un ejemplo en el archivo para cuando lo vean estamos creando una clase a y después estamos creando una clase b pero esta no es herencia como tal esta no es herencia copiola equivocada donde estaba la herencia el ejemplo de la herencia aquí está el ejemplo de la herencia entonces vean les dejo un ejemplo para que vean lo complejo que se puede poner la parte de herencias y son ejemplos básicos se los dejo ahí igual pueden ver que mandamos argumentos de cuáles no sabemos cuántos argumentos vamos a mandar entonces quiero que se queden retenidos con esta primera parte en la cual hagan ejercicio hagan prácticas de crear clases digamos clases generales y después creen clases que hereden a esas clases o super clases o clases padre como el ejemplo que les dejo vean es sencillo tenemos métodos entonces jueguen un rato con esto para que vean que no es complicado y si se llegan a torear o algo pongan sus comentarios se los resuelvo con mucho gusto y en la siguiente entrega de cursos en la de python ya intermedio y avanzado ahí vamos a ver ya ejemplos reales en los cuales podemos utilizar tanto clases como herencia ahorita solo es para que lo conozcan sepan cómo se crean a grosso modo cómo se manejan y hasta ahí dejamos perfecto así que dejamos el video de hoy espero no haya sido muy complejo acuérdense ya son temas un poco más avanzados pero es bueno que los conozcan desde ahorita ok adiós